Una serie de crímenes mantuvo al departamento del Alguacil ocupados hasta horas de la tarde este miércoles. Este martes, alrededor de las 3 de la tarde, se reportó un robo en una tienda de discos en Ardenway que terminó en una balacera. El portavoz reportó que el sospechoso disparó varias veces hacia una persona y afortunadamente nadie dentro de la tienda ni a quien parece ser el objetivo salió herido significativamente. Pero cinco horas después, alrededor de las 8 y media en Rancho Córdoba, de nuevo el crimen despertó. Un hombre fue baleado cerca de las avenidas Columna Road y Vehicle Drive, pero hasta ahora investigadores tienen muy poca información para poder dar con el paradero de este sujeto. El hombre a quien falleció en la escena fue baleado en la parte superior del cuerpo y se lo ha descrito como hispano. Están dependiendo de cámaras de vigilancia y testigos para encontrar al tirador. Después de unos 30 minutos, oficiales llegaron a esta residencia al sur de Sacramento donde se reportó que una niña de 3 años fue baleada. Autoridades creen que ella solo es una víctima inocente más en este tipo de hechos violentos. Detectives investigan el caso para deducir el móvil del crimen. Dice que aunque esos hechos delictivos son muy comunes en esta área metropolitana, les preocupa que ocurran tantos en menos de 24 horas, muchas veces sin información de testigos para poder atrapar a los criminales. Autoridades dicen que a pesar de tener pistas en algunos de estos casos, todavía no se ha hecho ningún arresto, por lo que se pide la ayuda de los residentes para dar con los responsables de estos incidentes. En el condado de Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.